En el Coliseo Parmenio Cárdenas se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica, en donde estuvieron cuatro ligas invitadas, entre ellas Atlántico, Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. Allí se seleccionarán las personas que participarán en los Juegos Suramericanos representando a Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llevando a cabo en el Coliseo Parmenio Cárdenas hoy el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica. Tenemos cuatro ligas invitadas, está la Liga de Boyacá, del Atlántico, de Cundinamarca y la Liga de Bogotá. Este deporte es avalado por la Federación Colombiana de Gimnasia y es el selectivo para hacer selección Colombia a los Juegos Suramericanos, a los Campeonatos Suramericanos que serán en Perú en el mes de agosto. ¿Cuántos participantes hay de acá en el municipio? En el municipio de Ciapecara tenemos 15 deportistas en nivel competitivo. Además nuestro club, el Club Kira, tiene unos 30 deportistas a nivel de escuela. Lo que hacen los chicos hoy es de alto rendimiento, son niños que entrenan todos los días, desde hace aproximadamente unos 10 años, es el que más experiencia tiene y la que menos experiencia tiene, tiene unos 2 años de experiencia. ¿Cuál es la finalidad del evento? Como les decía, la finalidad es elegir a la selección Colombia, la selección que va a representar a la Federación Colombiana de Gimnasia en los campeonatos internacionales de este año, campeonatos organizados por la Federación Internacional de Gimnasia. Finalmente, cuéntenos quiénes son los organizadores de este evento como tal. Sí, claro, los organizadores es en cabeza de la Federación Colombiana de Gimnasia y el municipio, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, la cabeza del licenciado Bajonero, pues es quien ha dispuesto toda la logística y la preparación del evento como tal. La parte técnica y la parte deportiva está a nombre de nuestro club, que es el Club de Gimnasia Kira, quienes somos los que entrenamos a los deportistas para que compitan. ¿Qué días se llevan a cabo los entrenamientos y qué deben hacer las personas que quieran hacer parte? Sí, los niños o los papitos de los niños que quieran ir en la unidad deportiva San Carlos, entrenamos todos los días de 3 a 5 de la tarde, los sábados en la mañana. Pueden ir allá y allá les diremos cómo son las condiciones para que sus niños se entrenen. Actualmente practico o ensayo en Cajicá, en un club de escalar que se llama Masivo. Allá soy docente de tela, les enseño a niñas, a jóvenes, a señoras. Allá trabajo los días martes y jueves. ¿Cuánto tiempo lleva practicando este deporte o esta danza? Tres años. ¿Cuáles son las expectativas que tiene frente a este evento? Las expectativas frente a este evento, pues lo primero divertirme, disfrutarlo porque así hay, siempre hay que disfrutar lo que se hace y hacerlo con mucho amor. Segundo, mostrarle a la gente lo que hago, mi talento y para que lo valoren. Finalmente, ¿qué mensaje quisiera dejar a toda la comunidad frente a estos espacios que se vinculen, a estos espacios deportivos y de cultura? A la comunidad que se acerquen, que no les dé pena entrar, ir al instituto, a averiguar las escuelas de formación, que son muy buenas para ellos y para todos. Bueno, aquí se está celebrando un campeonato de gimnasia heroica en el municipio. Nosotros quisimos participar, nos invitó el licenciado Giovanni Castro con el Club Kira. Ellos vienen trabajando en la parte artística del municipio. Nos dio un apoyo inicialmente, ya llevamos hace tres años con un grupo de formación, se llamaba Escuela de Formación Kira. Y digo por qué se llamaba, porque no contamos con el espacio apropiado para trabajar. Necesitamos de una infraestructura, digamos que apropiada, una infraestructura que esté diseñada para espacios donde haya movimiento. Porque la danza ante la aérea es una disciplina que nace más que todo de las artes circenses. Es decir, no es como tal de la parte de deportes, más de la parte de cultura. Y pues sí, obviamente requerimos un espacio donde exista una infraestructura adecuada para practicar danza ante la aérea. Ya que no tienes los espacios para practicar danza ante la aérea, ¿dónde lo practicas? Ahorita nosotros estamos practicando en el Parque de los Árboles, en Algarra 3 hay un parque donde practicamos, también lo hacemos en espacios en Bogotá. Ahorita nos invitaron al Coliseo El Salitre para ir a hacer unas prácticas allá y poder, digamos que retroalimentar lo que llevamos, porque pues es un grupo que hasta ahora está creciendo. Nosotros, pues se ha hecho con mucho esfuerzo, pero nos falta mucho, nos faltaba mejorar bastante y igual que el municipio y los próximos candidatos a las alcaldías miren la opción de fortalecer programas culturales porque es muy necesario. O sea, si se crearan este tipo de espacios como con más facilidad, más facilidad en cuanto a la parte de acceso, sería más fácil que la gente pudiera conocerlos. Es algo que, mira, la gente que vino y pudo apreciarlo, lo vio, sí, lo vivió, pero el que no pudo venir, no conoce, no ha tenido una experiencia, a los niños les gusta mucho, entonces no cerrarle la puerta a la niñez y a la juventud, a que aprendan algo bonito, algo nuevo y algo que les trabaja no solo el cuerpo, sino también la mente.